Martín, el mayor de los éxitos de este nuevo desafío que viene en tu vida, te lo desea Bombo Fica de acá, desde mi tierra, mi purén indómito. Mucho Nehuen. Queridísimo Martín, Cárcamo, Coterráneo, amigo, estoy a poco de retorno después de las vacaciones y no quería restarme de este saludo final. Un abrazo grande, vas a brillar, te va a ir increíble, es tu casa la que te espera en Viña del Mar. Así que todo el abrazo y espero verte pronto para deseártelo cara a cara. Un abrazo grande y nosotros nos vemos luego. Este es un saludo muy especial desde la número uno de Chile. Desde Radio Corazón, Martín Cárcamo, te deseamos lo mejor, lo mejor en este festival. Todo el éxito del mundo, que te vaya, pero genial, increíble Martín. ¡Vamos Martín, vamos! ¡Vaya a la casa! ¡Martín, Martín, Martín! ¡Luxo! ¡Luxo! ¡Luxo Natural! ¡Luxo Natural! ¡Luxo Natural! ¡Luxo Natural! Querido Martín, te deseo todo el éxito del mundo en el Festival de Viña. Cualquier consejo que voy a necesitar, solo llámame. ¡Pero haz la confianza! Así que toda la fuerza del mundo. Y recuerda compadre, ante cualquier problema, aquí estoy yo, humildemente, para poder reemplazarte. Así que todo el éxito del mundo, hermano, y mira, Viña te espera. Martín, querido, todo el equipo, todo Canal 13 está contigo. Y estos son los saludos para ti. ¡Martín! Que te vaya muy bien, Martín. Seguro la vas a romper en Viña, te vas a lucir, estamos seguras de eso. Te mandamos todo el cariño desde prensa. Hemos estado contigo en varias y ese día no te vamos a fallar. Sí, vamos a estar contigo también, también con la Titi, que va a estar en el backstage de Viña del Mar. La cuidad de Martín. Te hay que cuidar. Oye, también te va a cuidar a ti, así que, bueno, a darle con todo, nada más. ¡Ánimo! ¡Chau! Martín, que te vaya chévere en Viña, besos. Martín, que te vaya bien en Viña, te sigo Calle 7. Martín, éxito en Viña. Te queremos, Martín. ¡Grande, Martín, rubio natural! Somos tu Carcamo Lovers, la fundadora de este club. Carcamo Lovers, Carcamo Lovers, que te vaya la raja en Viña. Hola, Martín. Porque te lo mereces, vas a ser el mejor animador que ha tenido Viña. Un abrazo, suerte, éxito. Martín, estoy sacando pata para ir a verte a Viña. Mucho éxito. Martín, te voy a estar viendo cuando presentes a Rafael. ¡Que te vaya bien, súper! Martín, éxito en Viña. ¡La gaviota! ¡La gaviota! Rubio, gaviota de oro para ti. Martín, esta vez no te incitaré a ninguna parte. Te deseo que te vayas muy bien en Viña, 2019. Martín, éxito en Viña, cómo olvidar tus consejos en pasiones. ¡Rucio, te van a morir! ¡Te va a ir la raja, perro! ¡Vamos! Que te vaya bien, Rubio. Te tenemos que aguantar todos los días en el piso. Pero te vamos a aguantar todos los días en Viña. ¡Éxito! ¡Éxito! Martín, te deseo las más ricas bendiciones. Que Dios te ayude, que te vaya muy bien. Tú eres una buena persona y sé que te va a ir muy bien. ¡Bendiciones! Martín, a nombre de todos los noteros de Chile, te queremos enviar un gran saludo de apoyo para este festival de Viña, 2019. ¡Rucio, que te vaya bien en Viña! Te vamos a estar viendo un abrazo de éxito. ¡Que te vaya bien! ¡Suerte! Martín, de tocayo, tocayo, de rubio, rubio. Te deseo el mejor de los éxitos de todo corazón, compadre. Martín, te quiero desear lo mejor del mundo. Vas a ser el mejor animador de Viña. ¡Que te vaya excelente! ¡Un beso! Martín, te he visto en los ensayos. Conozco tu calidad humana, tu calidad profesional. Sé que lo vas a hacer increíble. Así que no es desearte suerte. Es desearte que lo que hemos visto y la evolución que hemos visto todos estos meses, sea la realidad. Martín, hace 15 años que nos conocemos y te deseo todo el éxito. Te recuerdo siempre. ¡Suerte en Viña, Martín! Hola, Martín. Vas a ser el mejor animador de la historia de Viña del Mar. ¡Azul! Porque este amor es azul como el mar azul. Martín, querido, que te vaya súper éxito. Que te vaya fantástico y lo vas a hacer regio en Viña. Te va a ir increíble, hermano mío. Te quiero. Ya te dije que te vaya bien. Martín, que te vaya espectacular. Rubio ha pedido un arroz para el escenario. Y también los colales. Martín, tanto esfuerzo, tanto trabajo y se te cumple tu sueño. El Festival de Viña. Yo sé que te va a ir bien. Hay un angelito de la guarda que va a estar ahí contigo en ese escenario. Y te deseamos toda, 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 toda la suerte del mundo. ¿Ya? Te deseo lo mejor y, nada, ya están las cartas hechas. Así es que, suerte, amigo. ¿Qué tal, un beso? Martín, mucho éxito en este nuevo desafío. Te va a ir a raja. La raja, todos estamos contigo. ¡Ahhh! Mi gordo querido, te vas hoy del matinal para prepararte y para descansar para Viña. Este desafío maravilloso. Sé que vas a brillar. Sé que vas a iluminar la Quinta Vergara. Y que no solamente Chile, que ya te quiere, sino que toda Latinoamérica y todo el mundo te va a querer. Eres un profesional increíble y además un ser humano maravilloso. Te deseo lo mejor. No te deseo suerte porque no la necesitas. Te deseo todo el éxito que te mereces. Yo voy a estar ahí. Tal vez no físicamente, pero al lado tuyo espiritualmente, apoyándote, queriéndote como lo hago. Sé que vas a hacer un papel maravilloso. Te deseo lo mejor. Te deseo pura luz, puro amor y que todo fluya. A romperla y a demostrar, mi gordo querido, que naciste para esto. Ahí voy a estar. En primera, segunda, tercera, cuarta o quinta fila. Pero ahí voy a estar. Te quiero mucho. Dime Martín. Oye mi hermano, de corazón. Saluditos aquí desde Miami. De verdad que te deseo lo mejor del mundo. Que este festival de viña cumpla todos tus objetivos. Tú eres el mejor. Tú puedes dar lo mejor de ti en ese festival. Espero te vaya muy bien. Y aquí desde Miami te seguimos siempre. De corazón. Te voy a ver. Da lo mejor de ti. Abrazo. Hola, hola, hola mi papacito Martín. Oye, te estoy mandando este videíto porque quiero mandarte las mejores fibras, los mejores deseos. Que te vayas súper, lo vas a hacer excelente. Porque este año no hay nadie que pueda animar la Quinta Vergara como tú. Besos.